La apertura del segundo bloque de actividades incluyó el cambio de cuarentena a toque de queda. En la terminal de transporte se observó el aumento en el movimiento de pasajeros. No obstante, había señalizaciones en el piso para las filas, ya sea para comprar los boletos o abordar el transporte. Los usuarios están conscientes de las medidas aplicadas. Creo que es la mejor disposición que está haciendo el gobierno de poder proteger el bienestar de la ciudadanía. Ahora, ¿qué medidas usted ha aplicado que les ha funcionado hasta el momento? Personalmente, digamos, siempre que salía a la calle la máscara, el gel alcoholado o alcohol, la abuela o las manos constantemente, cada vez que llegue o que va a salir uno a la casa. Mantener el distanciamiento. Claro, la prioridad creo que es eso, tanto en el metro como en los buses, en toda parte, pues siempre tener esa precaución. Solo se puede acceder a la terminal por la zona central, donde un miembro del equipo de seguridad le toma la temperatura a cada persona que ingresa al sitio. Tratar de estar tocando lo menos posible todo tipo de áreas y obviamente educar a los que tenemos en casa, porque se escuchan y se ven muchas cosas, pero es difícil cuando una persona tiene esa enfermedad y tiene complicaciones, que es lo que se está dando. Claro, ¿usted utiliza el transporte público? Sí. ¿Qué medidas toma cuando aborda el transporte público? Pues, como te dije antes, tratar de no estar, salir siempre en manga larga, ¿no? Y tengo la gel, pero yo me siento ponerme gel igual cuando bajo, es tedioso, pero si tú te pones o lo practicas, se te hace más fácil. Incluso se mantiene personal de salud recordando el cumplimiento de las medidas y entregando mascarillas a los transeúntes. Aunque las medidas de mitigación contra el COVID-19 se empiezan a flexibilizar, es importante que usted siga velando por su bioseguridad. Lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso constante de mascarillas, el gel alcoholado y, por supuesto, el distanciamiento social. Con cámara de Cristian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias.